¿Sabe lo que filme? El gol, no Que tristeza, gol mio aparte 100% gol mio Chano, 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 chano Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué está pasando, princesas y princesos? ¿Qué va, paisanos? ¿Bien o qué? ¿Cómo amanecen todos? ¿Cómo les va? Quítate de ahí Segundo día aquí en Paisa Vlogs Ayer salí de fiesta Salí con los chicos del elenco, salimos a dar una vuelta por ahí Y una de las personas de producción estaba cumpliendo años Un saludo para Santi, saludos Santi, feliz cumpleaños Y hizo una reunión donde fuimos varias personas del proyecto, por decirlo así Y ahí viene que me pasó, mi celular murió Display, se le partió la pantalla En un acto desafortunado Un saludo para Tommy que fue el encargado de dañar el celular Colqué el celular y el celular cayó al suelo y se dañó Yo acabo de despertar, bueno no desperté ahora Desperté hace ratico ya digamos que 30 minutos aproximadamente Son las 9 y 20 de la mañana Y estoy editando el video de ayer Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos 9 y 21 de la mañana, ese soy yo tirado en mi cama Y estoy esperando que sea las 10 de la mañana porque tengo que ir a arreglar el celular Lastimosamente, no puedo ir sin celular Pero es algo que hace parte ya de mi día a día, de mi rutina, de mi forma de vivir Creo que se está sucio un poquito Entonces tengo que ir a arreglar el celular Hoy tengo partido a las 1 y 45 de la tarde El sitio donde juego queda a una hora de donde vivo Entonces ojalá nos rinda los tiempos Acompáñenme en este día agitado a ver qué onda, qué sucede, qué hay de nuevo, qué pasa, qué trastorna Qué trastorna, por qué dije trastorna Ojalá sea un buen día Dios por favor que sea un buen día y que todo salga como tiene que salir Y como tengo el celular dañado no tengo Uber entonces me toca agarrar un taxi Está un poquito retirado Tengo que terminar de editar también el video del día de hoy Y tengo que estar aquí antes de las 12 del día Día pesado Es sábado Los taxis en Argentina son negros Negros y amarillos Si estuviera un kilómetro me iría a pie pero no 3 kilómetros es demasiado así que obviamente tengo que ir ya mismo a conseguir un taxi Todavía no me acostumbro a grabar en la calle No es mi flow pero a que le cogemos el ritmo Estoy seguro, estoy seguro que en un mes voy a estar volando 15 días ya voy a estar volando acá Hoy era realmente una contrarreloj Y fracasé, fracasé, fracasé Se supone que iba a lograr arreglar el celular pero no lo pude hacer Dios mío Fui como a 4 sitios diferentes Uno, ni siquiera existía el sitio ni terminé aparecida Pero ni siquiera existía el sitio Al otro que fui me dieron no, no hay servicio técnico Y al otro que fui que fue literalmente como distancias de 4 o 5 kilómetros Había pero solo había display negro y necesito el blanco Y al otro que fui también que estaba cerca menos mal También solo había display negro Y tenía que llegar a la casa No me he comunicado con la persona que me va a llevar al partido que es el negro Me toca hablarle por Facebook porque como pues no tengo el Whatsapp Y si yo sé que existe la aplicación del Whatsapp en línea Pero hay que escanear un código y unas cosas desde el celular Como bien saben el celular no sirve Fausto no se supone que estaba acá Ah no lo viste Mira Me reconoce Me quiso sacar el número Digo señora le parece Yo les dije Yo les dije ¿Qué dijiste? Que vas a estar trabajando Que ahora vas a subir un video por día Exacto Ya está todo el mundo advertido entonces Claro No me preparé para salir en la tele No, no es tele Es internet Vamos a salir en la tele Es la nueva televisión Es la nueva televisión La nueva religión Es la nueva era Ey Es que todo bien Y me desperté temprano a buscar a solucionar el problema del celular Y no encontré un lugar justamente Ah, ayer te pasó en el celular Vos estabas ahí Yo estaba ahí pero no tenía el recuerdo No fue tan significativo para mí como para vos Exacto Por eso se me fue Eso que estaba sonando era el tren Al negro le gustan las cámaras Le gustan las cámaras Le gustan las farándulas Le gustan los flashes Le fascina Pero yo si tuviese esa sonrisa Sabes como me gustaría también Claro que sí Qué lindo Qué suerte creo A uno Si a Wully le fascina este lugar A un amigo mío de México Le encanta Tiene más barba que yo Impresionante Oye papá Oye papá Les presento a Lías Él es el hermano del negro Fue él Hoy te hablé de la mañana Lo quiero decir acá también Me hablaste de la mañana Donde a mi WhatsApp Ah, pero Te lo juro Te lo juro Me fijo en mi celular Si tuviera me fijaría Por supuesto Claro que me fijaría Si tuviera celular Sí, pala El de té El de té Nada más Vean esa facha Vean ese brazo tatuado Ese es mi de té Que moriño Ni que vea ¿Por qué rapear? ¿Puede rapear? Dale, tirate el rapeo pues Aquí mi amigo Aquí fue la porota Aquí fue el que le pego Aquí la nación Aquí fue la porota Aquí la son de los mejores Aquí la somereta Aquí los mejores Sí, sí Sí Bueno, quería pedir perdón Públicamente a todas las paisanas Y paisanos Y bueno, ahora me encargaron De filmar el partido El país se está tajando Gran arquero Vamos a ver qué onda Bueno Mirenlo Mirenlo Nada Muy bien paisano Me dijo que se había roto Y era un chiste Sí, después cuando lo prendió Estaba en la pantalla Primer tiempo terminado 2-1 arriba ¿Sabes lo que filmé? El gol No Qué tristeza Gol mío aparte 100% gol mío Gol 100% gol mío Pero bueno 2-1 arriba Estamos jugando muy bien el equipo Acá está Mi amigo Lo que diamos es que hay 5-1 Paisa está muy tranquilo En la de coja Estamos acá con los muchachos ¿Está todo tranquilo? ¿Bien? ¿Ustedes? Acá 4-1 el equipo Juego bien ¿Me gustó? Ganamos tú y boleo Resultado final 5-1 El negro figura en la cancha Una cosa impresionante Flor y el negro Son los protagonistas De este video Con Tommy Sí, señor Y pelusa, obviamente Sí, o qué pelusa Hola, bechitas ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal No, este no es mi canal Es el canal de mi queridísimo Y ahora novio Yo me encuentro aquí en Colombia Y mi noviecito hermoso Se encuentra en Argentina Esperándome Te amo, papacito Mamá, yo te amo, papacito Donde pongas esto Te casco Ya me encontré Con mi queridísimo primo Por allá Está organizando No se ve mucho Saludé Vamos a hacer boticos Está lloviendo Pero él dice que es la mejor luz Que se puede utilizar ¿Qué boticos vamos a hacer hoy? De todo Pues lo más creativo posible ¿Cuántos años tiene Manuel? 17 17 Y se va a convertir En uno de los mejores fotógrafos Y ya van a ver el resultado Este es mi primito mayor Primito menor Asistente de fotografía Y sigamos con mi novio Pero bueno Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y realmente me estoy acoplando A esto de los vlogs diarios Estoy haciendo mi mayor esfuerzo Son las 7 y 17 Del día de hoy Yo estoy terminando de editar el video Y vi muchos comentarios de ustedes En el video de ayer Dando las sugerencias Para la interacción Que vamos a tener ustedes y yo El día de hoy No me quiero quedar Sin mandar saludos Así que le voy a mandar saludos A los mejores comentarios A los comentarios más votados Así que un saludo muy especial Para el señor Paisa Vlogs Muchas gracias por estar pendiente De mis videos Un abrazo gigante Parcero Sos un genio Un crack 1700 votos Sí en el comentario De Paisa Vlogs Genial crack Like si crees Que Paisa es el hombre más tierno Guapo y sexy que conoces En resumen es perfecto Ojalá mi amor Un saludo muy especial Para Angelita Arredondo Denis Uriana También te amo Mi vida preciosa Solo para Miguel Ángel Meneses Chévere Y así eres el mejor Bien Gracias parcero Nicole Barquero Que comentó acerca Del tema de la interacción Alex Peña Que dice Yo quiero que hagas un video De como cuidas tu cara Si señores Ese es el vlog de mañana Yes Spoiler 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 Espero que para el miércoles Ya encontremos esa forma dinámica No se preocupen Mientras tanto Va a ser el comentario Más votado allá abajo Los que va a mandar saludos Va a seguir pensando Y analizando sus sugerencias Así que si tienen más sugerencias Dejen el comentario allá abajo Que por allá es donde ustedes Y yo nos vamos a comunicar Todo el tiempo Nos vemos mañana Con un nuevo video No olviden darle me gusta Porque me gusta la paga del vlog O compartirlo a través de todas Sus redes sociales Si les gustó Aquí les estoy dejando Todas mis redes sociales Igual abajo en la cajita De descripción está Para que vayan y me sigan Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Que también es un paso Importante para mandarte saludos No olviden darle me gusta Porque me gusta la paga del vlog O compartirlo a través De todas sus redes sociales Si les gustó Seguirme a mí a través De todas mis redes sociales Que son estas Que están apareciendo acá Que igualmente abajo En la cajita de descripción están Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para ser de los primeros En ver mis videos Y no me voy No sin regalarles una bendición Recordarles que YouTube La nueva televisión Que yo soy Daniel Patiño Y esto es Paisa Para que me buscas Dime pa' que me buscas Tú como que loca Loca Hace rato ya yo te olvidé Pa' pa' que me buscas Dime pa' que me buscas